¡Hey! ¡Qué trance! ¿Qué pasó, banda? ¿Qué trance? ¿Qué pasó, banda? Aquí Miguel Náf. Tenerles un nuevo capítulo, una nueva serie, un nuevo comienzo. Esto va a ser algo raro y diferente, gente. No sé si ya lo habéis visto antes, no sé si ya lo habéis visto ustedes, pero yo no. La verdad, yo no lo he visto antes. Entonces, va a ser un modo carrera que va a ser empezado en FC 24. Sabemos que el Walsham, el equipo de Deadpool, el equipo de Ryan Reynolds, acaba de ascender a la tercera división de Inglaterra, ¿no? Venían de quinta, en este pasaron a cuarta, y luego allá en el FC 25 van a ser equipo de división 3. Entonces, ¿cómo va a ser la situación de esta cosa, gente? Vamos a jugar modo carrera sin fichar a nadie, sin hacer tanto, sin hacer nada con este equipo. ¿Por qué? Porque solamente vamos a fichar una temporada solamente con este equipo. Relativamente, es como si empezáramos la temporada 23-24. Ah, no, 23-24, sí, es como empezamos la 23-24. Y de ahí nos vamos a desarrollar ya en FC 25. Vamos a hacer la temporada 24-25. O sea, vamos a empezar en tercera división. Ahí es donde vamos a fichar, donde vamos a empezar modo carrera. Entonces, solamente esto va a durar unos tantos capítulos, a lo mucho, 10, 8 capítulos. No va a ser tanto, no vamos a tener mercado, no vamos a hacer nada, no vamos a contratar a nadie. Solamente vamos a jugar la temporada como si estuviéramos ascendiendo el equipo. Y nada más que decir, vamos a ello, gente. Vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer. Vale, gente, editamos más o menos el estadio, a los colores que deben de ser, a las gradas que deben de ser. Más o menos me fijé cómo es el equipo, el equipo más o menos. Vamos a ponerle aquí, guardarlo aquí. Carrera 5, carrera 5. Vale, nuestra presentación. Un gran bienvenido a ustedes todos. Sin más de desgracia, estamos felices de introducir a tu nuevo manager. Vale, somos nosotros. Creo que me hice un... Me voy a cambiar un poquito de tinte. Es la de menos, es la de menos. Vale, Ruiz Pérez. Vale, somos el director técnico de este pedo. Esto ya lo haré después, lo haremos por fuera de directo. Solo vamos a grabar el primer episodio. Vamos a empezar en pretemporada. Estaría bueno una pretemporada, ¿no? Para ganar un poquito de milloncitos. No, yo creo que saltemos temporada. Vamos directamente al juego, lo que debemos de jugar. Vámonos directamente al juego. Vamos, ya cuando estemos en el estadio. ¡Hola, gente! Vamos a tener nuestro primer partido. Va a ser en momentos destacados. Más que nada para ir resolviendo este pedo de volada, gente. Más que nada porque esto va a durar muy pocos capítulos. Ya se acerca el FC-25. Y lo vamos a tener ya casi, casi en 17 días. O sea, no sé qué tanto me tarde en sacar estos capítulos. A lo mejor van a ser como 5 capítulos o 6 capítulos. O como 10 capítulos. Es el contraataque. Ok, va a ser mío. Bien, 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 bien. Uf, uf. Atento a que se viene. Uf, vamos, el primer gol. Bien. Lo veía venir, lo veía venir. Bien. Vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vale. Otro contacto que nuestro bien centro, ¿eh? Perfecto. El segundo, el juego nos da el triunfo. Yo sé que ustedes me quisieran ver un juego completo, pero ya lo estaremos viendo. A lo mejor al siguiente. Bambi, 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 Bambi. Al siguiente capítulo tal vez nuestro juego completo. Porque ahorita tenemos que resolver. 15 minutos de partido. Uf. Vale, ganamos el primer partido. Estuvo bastante bien. Tengo que modificar muchas cosas, gente, porque estamos jugando con una computadora. Por eso mismo va de carrera este capítulo. Vamos al siguiente partido. Estamos en el segundo capítulo. El segundo partido, gente. Vámonos. Vámonos, vámonos a ver cómo ha sucedido este pedo. Bien, gente. El segundo partido, igual momentos destacados. Vamos a ello. Es para avanzar rápido. Voy a avanzar rápido. Uf. Tenemos un penalti en contra o a favor. No es a favor. Bien, 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 bien. Uy, lo tiré muy mal, ¿eh? Lo tiré muy mal, güey. No sé qué me pasó ahí. Contra tráque del Coller Shurf. Ok. Vale. Aquí estamos ahí. Uf. No, casi, güey. Victoria como local en la última fecha. Y es algo que se nota ahora todos los jugadores. Contra tráque, vale, perfecto. Con uno. Claro. Lo que consigue uno después de la victoria de este equipo, ¿no? Me parece, Fernando, que este partido no se les puede escapar. Es una victoria segura. No, no, no. Es una victoria segura. Siga, siga, dice el retro. No, ahí está ya. Está bien. Está bien. Con el partido en la mano. Vale. Contra tráque del mío. O sea, devuelve bien, 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 bien. Del Ryan 2. Equipo de Deadpool. No, güey. Es que no se puede hacer mucho, ¿eh? Con estos equipos, ¿eh? No se puede hacer mucho con estos equipos. Contra tráque de ellos. Bambi, bambi, este juego se va hasta la última siguiente también, ¿eh? Uh, uh, uh. Bien, bien, bien. Mía, perro. Vámonos, vámonos, vámonos. Contraatacamos. Uy, no, pérdida. Está difícil jugar así, ¿eh? Contraataque mío. Que yo creo que yo creo que el equipo es el gol, ¿eh? No, que son esos pasos, mi niño. Le quedan 20 minutos al partido. Caldi. Por ahí, por la banda, hay una carretera. Una pelota con enorme potencial. ¿A qué con esto? ¡Bum! ¿Fuera de juego? No, sí. Es que ahí me he marcado fuera de fuego, ¿no? Ahora sí comenzamos con las alegrías. ¡Goloso! Para el segundo partido vamos bien, ¿eh? Bien, ataque mío. Creo que no es contraataque, es ataque nada más. Uf, nos llegó muy fácil. O sea, muy rápido. Fue falta totalmente. Fue falta totalmente. Desde aquí no la podemos clavar, ni de a pedo. Ni de a pedo la clavamos, ¿no? Uy, no. La carrera ahí se nos fue un poco, ¿eh? Oportunidad de centro para el Colchert. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Se va bien, ¿eh? Puede ser el empate de ellos. Kennedy. No, en el que fuera es Valverde, carnal. Paz eso. Buena. Segundo partido, bien. Vamos al tercero. Vale, gente. Vamos a la copa. Vamos a jugar copa, gente. Uf. Vamos a jugar copita, ¿eh? Cabra Cup. Contra un equipo de segunda. Somos de cuarta, recuerden. Todavía no ascendemos como en la vida real. Este equipo ya ascendió. Por eso mismo, estamos llevándolo poco a poquito, ¿eh? De FC 24 a 25. Vamos a ello, gente. Vamos a ello. Vamos a ello. Contraataque a nosotros. Bien. Vamos a ver cómo resulta. Uf. Uy, no. La taponea o bien, ¿eh? La taponea o bien, güey. Tiro de esquina para nosotros. Bien, m&m. Y no, vamos a ir a subir el tiro de esquina a la caldera. Vamos a hacer esto poco a poquito. Párate, párate, párate. No, güey. Pero ha estado buena, pero... ¿Qué te podría definir, güey? Vale, vale. El centro de ellos, ¿no? Paramos bien por aquí la posición. Bien, bien, bien por la banda. Uf. Vale, vale. Muy ready. Vale, vale. Están concentrados, ¿eh? Están concentrados estos güeyes. No sé, no nos pasa, no nos pasa, no nos pasa, no nos pasa. Uf. Uy, se fue, fue. Ahí ganó, muy bien. El duelo avanza. No. Güey. No, güey. Vale, vale, vale. Tenemos oportunidad nosotros. Aquí retenemos tantito. Vamos, Nicolás. Uy, no, no corre nada el muchacho, ¿eh? No corre nada el muchacho, güey. De todos modos, si ganamos la Cámara Cup, bueno, si pasamos este partido y la ganamos, esta cosa no es canon, güey. No es canon ganarla. Pero hay que tratar de ganarla, güey. Obviamente no llegaríamos lejos, ¿no? Pues somos de cuarta división. Vámonos, 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 vámonos. Uf, uf, uf. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bolsa. Ya se irá a la pelota. Bueno, si va a ir, se nos va, se nos va a esa pelota. Vale, es nuestra, güey. Vamos para la izquierda. Ah, no, no es nuestra. Pensé que era nuestra. Uf. ¡Rómez! ¡Uf! ¡Los salvamos! ¡No! También nuestro portero no ayuda a nada. Nuestro portero no está ayudando en nada, gente. El árbitro que ver que el final del partido han conseguido. Vámonos, vámonos, vámonos. Pero bueno, gente, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el primer episodio de esto que es... Ay, perdón, perdón, perdón. Esto es modo carrera del 25 al 24. Vamos a ponerle ese nombre. Modo carrera del 24 al 25. Vamos a ver qué se suele en el próximo episodio. Pero yo creo que hasta aquí vamos a dejar el primero. Yo soy Miguel Lam y me despido desde aquí, Master. Nos vemos. Bye.